Dentro de un año se estará conmemorando los 200 años de la fundación de la República de Colombia por el libertador Simón Bolívar y el Congreso de Angostura en el Orinoco. Yo quiero nombrar una comisión para preparar la conmemoración por todo lo alto de los 200 años de la fundación de la República de Colombia por Bolívar. Y voy a poner al general en jefe, Vladimir Padrino López, como jefe de la Comisión Bicentenaria de la Fundación de Colombia. Vamos a preparar una celebración por todo lo alto. Pudiéramos celebrarla en Bogotá, inclusive. ¿Qué les parece si nos vamos a Bogotá todos a celebrar y decir ¡Viva Colombia Libre! ¡Abajo la oligarquía! ¡Viva Colombia Bolivariana! Pudiera ser, general Padrino López, que llegáramos a Bogotá dentro de un año exactamente a celebrar con el pueblo a cantar ¡Oh gloria inalcesible! ¡Oh espíritu inmortal! Junto al pueblo de Colombia ¡Qué grande ha sido la historia! Compañeros, compañeras, compatriotas Hombres como ustedes Mujeres Como ustedes Fueron capaces de hacer La más grande epopeya La más grande proeza Que se conozca en la historia de 500 años En toda Sudamérica En toda la América Fueron hombres como ustedes Y mujeres como ustedes Que derrotaron A los ejércitos más poderosos Del imperio español Que venían de derrotar a Napoleón Bonaparte Y no solo lo derrotaron aquí En territorio De lo que es nuestra amada Venezuela Sino que luego se fueron a pie A caballo Y expulsaron De todo el territorio suroamericano A las tropas del imperio español Que tenían 300 años oprimiendo Y esclavizando A nuestra patria grande A nuestra gran América Yo lo digo Como guerrero que soy Yo me siento un guerrero De la paz De la luz Un guerrero de Cristo Me siento Guerrero de Cristo Por siempre Me siento un hijo Del comandante Chávez Otro gran guerrero de Cristo Me siento un guerrero de Cristo Redentor Me siento un soldado de Bolívar Sí Y soy Soy La continuidad Viva y latente Del legado del comandante Chávez Y cuando digo soy Digo Somos con el pueblo Somos como pueblo Somos Cívico-militar Cuando digo soy Digo somos Y en ese nombre Como guerrero de Cristo Como soldado de Bolívar Como continuador Del legado de Chávez Amo la paz Y quiero las mejores relaciones Con el mundo Pero no puedo dejar De decirle al pueblo Que se está conspirando Contra Venezuela Oficiales de nuestra Fuerza Armada Milicianos en nuestra patria Se está conspirando Contra la constitución La democracia Y el derecho Y el derecho a soberanía De Venezuela Nosotros no nos metemos Con nadie Iván Duque Pero tú Iván Duque Eres responsable Si algún día Colombia Agrede militarmente A Venezuela Tú Iván Duque Eres responsable Que lo sepa Nuestro pueblo Que lo sepa El pueblo colombiano Tú Iván Duque Eres responsable Por tu ambición Por tu egoísmo Por tus odios Contra Venezuela Por tu inmadurez Iván Duque No estás preparado Para ser jefe de estado No estás preparado Para ser presidente De Colombia Y ya toda Colombia Lo sabe Y él Personalmente Dirige La preparación De acciones Contra Venezuela Así lo denuncio El mundo Con el apoyo Con el financiamiento De la Casa Blanca De John Bolton Secretario de Seguridad Interna De los Estados Unidos John Bolton Yo quiero paz Nosotros queremos paz Pero no nos podemos Tapar los ojos Hay quienes están Escompirando Tenemos experiencia En estos combates ¿Verdad? Ya hemos sabido Derrotar golpes de estado Sabotajes Hemos sabido Neutralizar Y derrotarlo Hemos enfrentado De todo Con un solo objetivo Darle paz a Venezuela Darle felicidad a Venezuela Yo sé Que el año 2019 Que ya se anuncia Lo sé Va a ser Un año Mejor Pleno De prosperidad De felicidad De avance De recuperación De paz Lo sé Los venezolanos Vamos a tener Un año 2019 De desarrollo De avance De unión ¿Ustedes quieren Un 2019 Mejor? ¿Ustedes quieren Un 2019 De prosperidad De paz De tranquilidad? Pues vamos a prepararnos Pues Guerra visada Y si lo mata Es por descuidado Que nadie se descuide Que nadie se descuide Tenemos en nuestras manos La causa más sagrada Que jamás Haya existido En Venezuela Es la causa De la independencia Del desarrollo De la paz De esta tierra Hermosa Cuando yo veo Esta montaña Gigante El Guarayra Repano Siempre desde niño He pensado Lo mismo Esta montaña Ha sido testigo De cuantas luchas Esta montaña Fue testigo Del paso De Huaycaipuró Y los indios Caracas Esta montaña Fue testigo Del nacimiento De los gigantes Francisco de Miranda Simón Rodríguez Andrés Bello Y frente a esta montaña Nació un día Aquí en esta misma Caracas Nuestro gran libertador Simón Bolívar Esta tierra es sagrada Bendita Y nos pertenece No le pertenece A ningún imperio No le pertenece A ninguna oligarquía Colombiana Muchachas y muchachos Milicianos y milicianas Es sagrada la causa Que defendemos Máxima disciplina Máxima organización Máxima alerta Y busquemos Y busquemos Con nuestro esfuerzo Nuestro lucha Y nuestra capacidad De combate La gran meta La gran misión De nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Y de nuestra milicia Busquemos El triunfo De la paz De la paz De la paz con justicia De la paz con soberanía De la paz con independencia De la paz de la patria Hemos llegado A un millón Seiscientos mil milicianos Y milicianas Sigamos avanzando Para que el mundo Respeta a Venezuela Y para que Venezuela Siga su curso De desarrollo Que viva la milicia Nacional bolivariana Que viva la unión Cívico-militar Que viva la revolución De Bolívar y de Chávez Y digamos con el corazón Que lo escuche el mundo ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria Socialista! ¡Vivemos, vencemos! Milicia Nacional bolivariana ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, venceremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la patria!